Hoy día estamos realizando una campaña, camisaje de pruebas rápidas, en este caso de VIH, sífilis y hepatitis B. Estamos haciendo esta campaña como medida de prevención, ya que mañana también se celebra el Día Nacional de la Prueba de VIH. Cada 10 de junio celebramos y es importante realizarse su prueba de VIH como medida de prevención y también para un diagnóstico temprano, un tratamiento oportuno, se pueden realizar sus pruebas, son gratuitas, las personas de 18 a 59 años. Como es compañía, en general varones y mujeres. En caso esté acompañado de algún familiar, se puede realizar su prueba, si ha tenido alguna conducta de riesgo, se le puede realizar sus pruebas rápidas. En caso salga un resultado reactivo, se mandan unas pruebas confirmatorias, que se viene a hacer la prueba del IFA, que es la prueba confirmatoria, para poder recién saber si el paciente tiene o no la enfermedad. Luego mandamos otras pruebas, que viene a ser la prueba de IFA, luego el CD4, la carga viral. Es un paquete completo para saber si el paciente tiene la enfermedad y poder iniciar un tratamiento oportuno. El VIH en realidad no tiene síntomas y signos, no podemos saber quién tiene la enfermedad, quién no. Y por eso es importante que se hagan sus pruebas rápidas. Cada seis meses se recomienda realizar la prueba de VIH. A partir de los 18 años, en realidad, toda persona que ya inicia actividad sexual, ha tenido alguna conducta de riesgo, se puede realizar sus pruebas. El tratamiento TAR se da gratis, desde 2017, en el Hospital de Changkai. Es gratuito y es para todos los pacientes en general. Felizmente, las personas sí toman conciencia de poder realizarse sus pruebas. Aparte que son gratuitas, son confidenciales. Por cada prueba también se están dando preservativos, como medida de prevención también. Y sí se están acercando a hacerse sus pruebas. Pueden acercarse, vamos a estar hasta el mediodía. En caso no puedan hoy día, la población se puede acercar a lo que es el consultorio de PROCE y también ahí se les puede realizar sus pruebas. Estamos lunes, miércoles y viernes, de 7 de la mañana a 7 de la noche.